La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Sí, sí, disimulo, pero ha llegado la hora de la sexualidad femenina. Buenas noches, Elena Trujillo. Muy buenas noches, Clemence Lonis. Las psicoanalistas de la radio están aquí con ustedes. ¿Cómo estamos esta noche? Pues estamos preparadas, al menos eso creo. Muy bien, muy bien, es una manera de comenzar. Recuerdo que dijiste que la última vez que hoy íbamos a hablar del amor y del enamoramiento, ¿es cierto? Creo que les prometí tal cosa y voy a cumplir con mi compromiso social. Muy bien. Porque están relacionados el enamoramiento y el amor, pero tienen connotaciones bastante diferentes. Recuerdo que el último día decías, tomando un poema de Carilda Oliver Labra, que el amor era algo social. Hablabas de lo he besado poco. Y es cierto que cuando uno ama a otra persona, pues se quiere encontrar con la otra persona, quiere disfrutar de su compañía o de sus palabras o de sus besos o de su cuerpo. Pero fíjense que el amor es indiscutiblemente social, es entre otros. Por tanto, el amor tiene que estar reñido con cualquier situación de exclusividad, cualquier situación que te lleve a la soledad con tu partener o con tu persona amada. Mientras que el enamoramiento, que es esa primera atracción, ese primer empuje que nos lleva a unirnos, a acoplarnos, a conocer a una persona y que está lleno de esas ilusiones y de esa atracción que uno siente intensamente. Bueno, pero el enamoramiento no es solamente al principio. Bueno, pero ahora me explicarás en qué otro punto se da. Pero generalmente es al principio, cuando te encuentras con una persona que te permite invertir con cierta intensidad tu energía psíquica en el conocimiento de ese otro. Pero el enamoramiento tiene cierto nivel de engaño, cierto nivel de una ilusión que en muchas ocasiones no se enceguece y no se impide conocer a la otra persona y establecer unos lazos sociales con la otra persona. Porque la gente cuando está enamorada no le apetece para nada encontrarse con otras personas. Le apetece encontrarse con su persona amada, estar con ella en la intimidad, compartir. Y cualquier otra cosa viene a joderte, si me permiten esa expresión vulgar. Viene a interrumpirte. Los enamorados, las interrumpciones no las soportan. Bueno, pero a veces no van a buscar porque también saben, algunos ven, que también esas relaciones externas o ese tercero que traen a las relaciones se excitan. ¿Ah, sí? Y claro. Pero los enamorados no están en ese punto. Bueno, depende. Cuando hablas de los principios y después necesitan un poco de alimentos. Pero yo tengo entendido que el enamoramiento, frente al sentimiento de amor, es cuando uno cree, por ejemplo, que el otro te pertenece. Es una idealización del otro. Por eso, porque el enamoramiento no es solamente la cosa de pareja. Son cualquier relación sociales. Es decir, que la madre con el hijo, cuando no lo deja saltarse e ir a vivir lo que él quiere vivir, también es una cosa del enamoramiento. Es decir, creo que el otro me pertenece y le impido, le pongo trabas para que no se escape. Bueno, quiere decir que el enamoramiento es muy narcisista. Muy narcisista porque confundo al objeto amado, a la otra persona, eso que digo que yo estoy enamorada de ti. Entonces, quiero decir que estoy, estoy confundido con mi propio yo. Ay, ay, ay. Entonces, no hay dos personas, hay una. Ay, 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 ay. Es doloroso, es terrible, hay que curarse de esa enfermedad. Porque, primero, no hay, ya habíamos dicho que no es posible, primero no hay relaciones de dos. Decíamos que todas las relaciones eran de más personas y tenían que ser sociales para que fueran relaciones saludables y para que fueran esa construcción del amor que nos va a permitir gozar como humanos. Pero en ese enamoramiento muchas personas se enferman. Enferman porque creen, como tú bien has dicho, que el otro te pertenece. Empiezo con ese afán de posesión, creyendo que mi idealización del otro, el otro no tiene fallos, es perfecto, va a darme todo lo que yo necesito. Todos mis ideales del amor los proyectos en el otro y creo que se van a cumplir. Me deja de interesar cualquier otro proyecto de mi vida, lo que me interesa es encontrarme con el otro. Porque, claro, es como tú bien lo has indicado, como la encuentro con la mamá. Es una situación donde yo quiero volver a sentir eso que ya sentí una vez en mi vida. Esa situación de absoluto placer y donde no necesitaba a nadie más. Es decir, que ahí no hay nada de amor. Nada de amor. Es toda necesidad. Es toda una falsedad. Es una ilusión de la que nos tenemos que curar. Pero no le quiero estropear la fiesta. Hay varios enamorados que nos están escuchando y ponen una cara ahora, se les corta el rictus y no puede ser. No corten el programa, por favor. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. El enamoramiento hay que vivirlo. Cuando nos toca vivir lo que nos toca vivir, hay que vivirlo. No podemos interrumpir. Hay que aceptar que a veces cúpido nos ha tocado. Claro, pero se tiene que transformar para que luego pueda ser amor, podamos ser dos, podamos ser otros. Yo sea la persona que me corresponde ser y tú seas la persona que te corresponde ser. Y nos conozcamos, nos toleremos, nos respetemos y también nos encontremos con un enriquecimiento de nuestras vidas. Porque cuando estamos enamorados queremos hacer de dos vidas una. Y queremos aunar los gustos, aunar los tiempos, encadenarnos. Y en ese encadenamiento es como la bola de acero que te lleva al fondo del pozo. Al final uno casi quiere escapar. Pero el amor no es así. ¿Cómo es el amor? Ay, el amor es tan bonito. No, justamente, no es tan bonito. Es otra cosa. No es tan bonito. El amor es poder dejar que el otro sea feliz sin mí. Pero no me des ilusiones. Jacques Prévert en un poema, un poeta francés que lo decía, así que se atrevía, decía, aunque te vayas, amarte es aunque te vayas y te vayas con otro. Si tú quieres estar con otro. Dice el poema. Y que vuelvas, si quieres volver. Y dejar al otro libre. Digo, en relación de pareja. Eso es amar. Pero hay que ser bastante sano, bastante civilizado para ese tipo de amor. Para poder tolerar eso, sí. Y seguro que hay personas que nos escuchan que dicen, yo lo siento. Lo siento así. Porque yo quiero a mi pareja, pero no quiero que sea infeliz a mi lado. Yo veo que cuando se encuentra con otras personas, está feliz. Y luego viene a casa, o se encuentra conmigo, y comparte su felicidad. No sus relaciones o no sus gustos conmigo. Su felicidad. Esa alegría de vivirla comparte conmigo. Y conmigo tiene otros encuentros, otras cosas, otras complicidades. Pero no tiene que tener todo conmigo. Esa idea de todo es la enfermedad, es el engaño. No hay nada que sea todo. Elena, hoy también he traído un secreto de belleza. Es del poeta Miguel Oscar Menaza. Y dice, no se abandonan destinos, se hace uno. No se abandonan destinos, se hace uno. ¿Qué entiendes? Porque a mí me resultaba, me hacía pensar a otro secreto de belleza que dice, cuando se renuncia, no se renuncia a nada. Si renunciar a algo que todavía no he vivido, pues no se renuncia. No puedo abandonar un destino porque no hay nada. Porque el día de mañana no está hecho. Entonces no puedo abandonar. Claro, qué interesante también eso de la palabra destino. Porque la tenemos muy unida, o muchos la tienen unida a esa idea de que ya está todo prefijado. Es interesante porque yo me detuve en la palabra abandonar y tú te detienes en la palabra destino. Cada una va a tomar de esa frase su propio... Perdón, disculpa la interrupción. Claro, y los oyentes, cada uno va a tomar cosas diferentes. Es lo interesante de la escucha. Nadie va a tomar... Diferente de cada cual. Disculpa, ¿y lo de destino? Bueno, lo de destino porque dependiendo de cómo uno conciba las cosas, también así las vive. Por eso es conveniente romper sentidos y aprender que hay otras formas de escuchar, que hay otras formas de combinar las palabras. Que la palabra destino, si yo la pienso como que el destino es de A a B, o mi destino me va a llevar a un determinado lugar como si ya estuviera prefijado, vivo la vida de una manera determinada. Tomo las decisiones de una manera determinada. Si mi destino me lleva a esta persona, pues dale y hueco a... Pero si yo pienso que abandonar algunas cosas me va a permitir abrir otras cosas, eso ya me da la idea de que no tengo que tener miedo de que haya algunas cosas que terminen en mi vida, porque va a haber otros caminos, otras puertas, otras posibilidades que se abren. Que nunca hay un vacío. Por tanto, ese pensamiento deprimente o depresivo, donde me quedo con la idea de que no quiero perder, o que algo se pierde y que lástima y que algo no va a ser, en lugar de pensar que va a ser algo que es mejor que te corresponde. Claro, que el psicoanálisis dice que uno tiene que tener la posibilidad de sustitución, que la capacidad de sustitución es un rasgo de salud. La capacidad de sustitución, de poder pasar de una actividad a otra, de un amor a otro, que no es fácil, que no es fácil, pero poder cambiar es muy interesante. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninaradio.com ¿Qué buscas, Elena? Pues estoy buscando un poema. ¿Ah, sí? Claro. ¿Se los leo? Adelante. Es del libro La mujer y yo, de Miguel Óscar Menaza. Ya dijiste en un programa anterior que es nuestro maestro, es un psicoanalista, es un gran poeta. Y un gran escritor. Tiene un montón de libros escritos y nos alimentamos con todos esos libros. Sobre todo para las mujeres. Es un maestro para que nosotras podamos construir una feminidad distinta a la que vivimos actualmente. Este es el poema de La mujer y yo, número 7. Dormimos tranquilamente. Cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo Hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente. Y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero tuve ganas de decirle, déjame de joder. O bien indiferente, parece poca aventura vivir a mi lado. Pero le dije, dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales. Oh, diosa portadora del dolor, te escucho. Soy esa oreja invencible. Habla. Di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió la ofrenda y preguntó Entonces, ¿puedo hablar? Decir lo que me pasa por la mente sin convenciones, sin moral, sin castigos. Bueno, le dije, a fin de mes me tienes que pagar. Y ella, se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego, se despertó y preguntaba ansiosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije. Te estoy diciendo que tuviste un orgasmo. Y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el voce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío. Tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el voce. En ese momento, ella dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega al mar. Gacela que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo seducido por las luces de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí. Y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta. ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que le pedía cuando le dije, Sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo. Y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, Qué aventura que tuvimos anoche, querido. Qué aventura. Muy bien. Muy bien. Es una historieta. Es un encuentro, una conversación, un poder conversar. Aunque él no entiende muy bien lo que le pasa a ella, pero la deja hablar. Y ahí se va produciendo el amor. Ahí se va produciendo el amor. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos por hoy. Nos encontramos la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Crecíamos en el silencio de la noche Tus gritos de amor atraían sobre nosotros A los fantasmas de la bruma La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios